Hola, y hoy te muestro cómo establecer un pin en Huawei Watch GT5 Pro. Pues bueno, para establecer un pin, primero encendemos nuestro reloj, después de eso deslizamos hacia abajo, y aquí más arriba pulsamos en ajustes. Ahora desplazamos hacia abajo, pulsamos pin, y aquí configurar pin. Y aquí tenemos que crear el pin que queremos usar, por ejemplo 1, 2, 3, 4, 5, 6, usar igual, y confirmamos otra vez. Y por ejemplo, vamos a seleccionar para dispositivo, aceptamos, y como puedes ver, el pin está configurado. Y bueno, si os gustó el video, si esta función ha sido útil para ti, te deja un me gusta, y no olvides a suscribirse al canal. Hasta luego.